ok familia muy buenos días y ante todo hay que darle gracias a dios por un día más y gracias a ustedes por seguirnos en nuestro canal de youtube sazón patio costeño mira el día de hoy te traemos algo bien elegante te vamos a hacer una carne en posta guisada te va a gustar esto no trae muchos ingredientes comino pimienta comino pimienta ajo pimienta olor un caldo de gallina orégano plátano plátano verde para los patacones mostaza salsa de carne panela porque también se le echa panela cebolla tomate cebollín pimiento verde y maduro ok familia bueno a lo que vinimos pues esto vamos a partirlo así en pedazos en torrejas y va a quedar una elegancia no te pierdas el final del vídeo familia y agarra buen sabor la carne ahora ahí si vamos echándole la carne para que se ceñe 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 la carne como tu puedes ver la carne esta completamente sellada de un lado vamos a sellarla del otro lado listas o o o o ya la carne está completamente sellada ahora mira lo que le viene oye, tomate, tomate, todo un poquito listo listo ya otro ratito más que suelte sus sabores vamos a echarle el caldo de gallina color ay carajo necesito de color mostaza esto queda de mostaza, no mucho taza negra listo familia ahora aquí revolvemos para que la carne agarre todos los sabores lo dejamos sudar como 10 minutos con la tapa mira a ver la carne ya dan ganas de comerlo vamos a echarle un toque de agua ahora y volvemos a taparlo vamos a moverlo y otra vez volvemos a taparlo ya hasta que seque un poco que pide la salsa y ahorita le mostramos ok familia mira ya está casi lista esa carne la carne guisada mira que elegancia familia que vaina bacana esto está listo familia creo que ya es hora ya de comer mira esto está casi listo ya está la carne lista ahora vamos a hacerlo a revolver el arroz de coco mira familia que vaina bacana mira este arroz de coco elegante, elegante oye familia un saludo muy especial aquí para nuestro compañero Nicolás Antonio Chiquillo Nicolás Antonio Chiquillo fue el seguidor de nosotros aquí en el barrio Sigón Bolívar y también un saludo para Camilo Sazón bueno pues ok familia mira ve ya está bien está listo familia vamos a comer totalito ok familia mira ve nuestra carne guisada ve que elegancia ve que belleza ve no te olvides seguirme en mi canal de Youtube Sazón Patio Costeño familia con la carne blanditica mira elegante familia una delicia familia no te olvides seguirme en mi canal de Youtube Sazón Patio Costeño nos vemos en otro video familia porque está bien está bacana está elegante sure nos vemos en el video ¡Gracias!